El municipio de Jayaque está de fiesta y todos vamos a ser testigos de este bonito y colorido desfile que lleva mucha alegría a las calles de este pueblo. Sus habitantes salen de sus hogares con mucha emoción porque saben que ahí viene el desfile recorriendo cada rinconcito de este pueblo. Hugo Chinchilla, el señor alcalde de este pueblo y su consejo municipal vienen repartiendo los tradicionales programas de las fiestas y esto es para que se enteren de los diferentes eventos que va a haber durante el marco de las fiestas copatronales. Como en toda fiesta patronal no puede faltar el tradicional desfile de correos que marca la alegría y diversión de las tradiciones de nuestros pueblos. Este grupo de jóvenes enmascarados pusieron el toquecito de buen humor y buenos momentos en las calles de Jayaque. Quien estuviera descuidado porque ahí vienen los enmascarados, gritaban los niños y los jóvenes. Ahí vienen las reinas, gritan los pobladores. Vienen acompañadas con su cortejo, tirando dulces y saludando a todos los habitantes. Es que Jayaque es un municipio que guarda sus tradiciones. Llevar alegría, sana diversión y buenos momentos en este mes de enero es la misión de la alcaldía municipal porque saben que Jayaque está de fiesta y es en honor a su copatrono San Esteban Mártir. Aquí vamos avanzando. Todos salen a revivir estas fiestas tradicionales porque hay muchos hermanos lejanos que han decidido visitar en el mes de enero a sus familiares y por supuesto quedarse a revivir estas fiestas copatronales. Culminar el desfile, el grupo de banda de paz del Instituto de Santa Ana nos regalaron esta bonita interpretación al pie de la iglesia de Jayaque. Mártir. 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 Pán.